¡Muy buenas a todos! Seguimos con Asesios y Onisei Y si habéis entendido que habéis dicho, debéis ir al médico Mientras tanto vamos a seguir con la misión principal A ver que nos depara esta guerra ¿Listos para aplastar a los atenienses? Conquistas Cuando quede poco poder nacional, podrás participar en una conquista Tanto Atenas, simbolito del búho azul ese que tiene, como Esparta Otorgan equipo épico como recompensas en las conquistas Defender una nación es más fácil, pero otorga menos recompensa Atacar una nación es más difícil, pero otorga más recompensas O sea que lo bueno es atacar Combate ¡Ay, venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Nueva batalla loco! ¡Menuda batalla loco! ¿Y esos que hacen ahí? ¿Por qué no atacan? ¡Venga, vamos! Esta es que me coge crack con tu furia ¡Ojo! Vale, vamos a ver, vamos a ver Mata al capitán enemigo ¿Dónde está el capitán enemigo? El capitán enemigo ¿Dónde está el capitán enemigo? ¿Que me tengo que enfrentar yo a dos? ¿Porque soy el más guapo? Verás La habilidad de romperles el escudo Hubiese venido muy bien ahora mismo, la verdad ¿Que me has dado? Toma ¿Te vas a dar a mí? Pero si te he esquivado A ver Vamos por partes Tú, largo Venga ¡Venga, rotura! ¿Me empujas? Y dale con empujarme Venga, hay otro más aquí ¿Pero dónde está? A ver, busca a su capitán ¿Dónde está su capitán? ¿Este es su capitán? A ver A ver A ver Estos no tienen escudo Son mejores para mí ¡Venga, vamos! Me ha roto también a mí ¡Vamos! Largo de aquí, estoy con el otro Menudo mandado ahora mismo Venga, crack A tu casa A ver ¿Dónde está el capitán? Venga, tres tíos contra uno ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver ¡Fuuu! Me desanmiso esto cada uno A ver Vamos a ver Vamos a hacerlo bien, eh A ver, uno fuera Y tú ¡Ay! Baja la guardia por un lado que te va a cajar por el otro ¡Venga! ¡Uah! ¡Ojo que viene otro! Grandullón, ayuda ¡Uah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ojo! Como te he esquivado, eh No la has visto venir esa Me vas a dar con tu... Lo que te diga yo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Menudo espartano soy! ¡Ah! ¡Espartana! ¡Que soy chica! Tú, para allá conmigo Ojo, que llama la atención aquí de cuatro ¡Venga! Uy, me he cubierto un segundo antes ¡Ahora la buena! ¡Anda, crack! Uy, me da el otro también Pues contra dos a la vez ¿Qué problema hay? ¿Contra tres? ¡Pues contra tres! Esperas ¿Quién más queda? ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ahora se rotó la cobertura los dos a la vez! ¡Vamos! ¡Tira con escuditos a mí! ¡Aaaaaaah! ¡Soy sena la princesa guerrera! ¡Aaaaaaah! ¡Bueno! ¡En realidad soy Cassandra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Qué número de PS tengo! ¡Que a mí no me deis empujo! ¡Toma! ¡Empuja a otro que no quería! ¡Y os di a vosotros! ¡Po pringaos! ¡Para que espabiléis! ¿Qué vienes a por mí? ¡A flechazos! ¡A ti a flechazos! ¡Po pringaos! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Pringaos! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda por aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Uf! ¡A ver! ¡Con cuidadito! ¿Vale? ¡Tú por allá! ¡Eso! ¡Esa es la buena! ¡Venga! ¡Quita en medio! ¡Que tengo que acabar con esto! ¡Vamos! ¡Que acaba con su capitán! ¡Fija como corre! ¡¿Quién es la patana?! ¡Aú! ¡Aú! ¡Madre mía! ¡Soldados eliminados 15! ¡Capitanes eliminados 1! ¡Y por qué no he visto antes a otro! ¡Madre mía niño! 8 de obsidiana 353 monedas y uno de nivel 9 que ya puede ser de nivel 10 eh también te lo digo ¡Madre mía! ¡Que intenso! La habilidad de la vida es la primera que tenéis que cogeros del juego Osea, yo no sé porqué no lo he hecho antes Hermanastro, puto a ti, bueno, ni eso ¡Anda! ¿Te lo explico yo? ¿Receloso de papi? Sí, sí, sí ¡Pringao! ¡Ale! Mira que pasillo de Spartans tenemos ahí Vale, vamos a ver Espera, espera, vamos a verle Pero con las galas nuevas Para que flipes, ¿sabes? 51 A ver, 5 de daño de caza Más probabilidad del crítico de salud Vale, nos quedamos con este ¿Y aquí qué me das? Más 8 posibilidad de sobrecarga Más 2 de combate Me quita un poquito de protección Pero como me da... A ver, el combate 4 al combate, que son 2 menos Me aumenta el daño de caza No, me lo voy a quedar, necesito daño de combate No hacemos esperar al lobo Nivel 11 Podemos subir otro nivel Bueno Uf Vamos a ver Lo raro es que nos tirara Y no muriéramos A ver, creo que realmente pasó después de que nos tirara Así que hoy hemos vencido gracias a ti Dime tu nombre Para así poder saludarte Como procede Caeré, Pater Cuánto tiempo ¡Hala, flipa! Imposible Debí caer No caí Me arrojaste a mi muerte Hice lo que tuve que hacer Como espartano Ya lo he superado Y tú también deberías hacerlo Eras mi padre Tendrías que haberme protegido Eras incontrolable Tú me obligaste ¿Cómo? Protegí a mi hermano Porque tú no lo hiciste El oráculo habló Alexios debía morir Su palabra es la ley Lo sabes Ya no puedes esconderte más Tras el tener ¡Basta! El pasado es inmutable, Cassandra Viviré y moriré, espartano Bueno Pues muere, espartano Hay una gran recompensa Para el mercenario Que pueda conseguir La cabeza del lobo Por eso estás aquí ¡Buff! ¡Buff! Vinimos a por respuestas Llevas mucho tiempo evitando el pasado ¡Ahora vas a responderme! ¡Lio! ¡Lio! Lo que mereces es morir Pero no hay honor en la venganza Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater Ese es un destino peor que la muerte Fercasé en mi misión No pude protegeros A ninguno de los dos Os quería A los dos Como si fueseis míos Pero nunca lo fuisteis ¿Cómo? ¿Que no eres mi padre? Explícate Esa pregunta Házsela a tu madre Ah, espera Busca a tu madre Busca a mi reina Ella sabe mucho más que yo ¡Ándale pues! ¿A dónde vas a ir? A buscar mi honor Las serpientes reptan por la hierba Vamos, niño Menudo giro de historia otra vez Debería volver con Barnabas ¡Uuuh! Ojo, espera Vamos a estrenar espadita Vale, vale, vale O sea, que menudo pastel, loco Que resulta que no es nuestro padre Que es nuestro padrastro Más 20 de daño de habilidad Patada de espartana ¡Buf! Madre mía, niño Ahora sí que sí Dejamos las vagas Y volvemos a la espada ¡Uuuh! Mejor equipo Ganadrasmas y recursos herrerías Bla, 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 bla ¡Venga! Ven aquí Vamos Que esto se nos viene En marcha Vamos, en marcha Vamos Mira, ha subido sin caballo Y bajado con caballos ¡Mira, hostia! Mira, el lobo El lobo va a probar la espada ¡Oh, oh, oh, oh! Menudo mal A ver ¿A qué juega el lobo? 245 Vale, no está Espera, 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 espera Ven aquí ¿Dónde vas? Que eso lo estaba probando Si el lobo Ha sido el lobo Que se ha venido arriba Ojo ¿Y esta cueva? ¿Dónde estamos? Cueva del campo de batalla Perfecto Vale Este es el campo de batalla De Magreri De De Micaride Que no se ni a plan Bueno, pues de momento Vamos a ir al herrero Vamos a vender Todo lo que tenemos Vamos a hacer un poco de pasta Vamos a mejorar El espadón este Que tenemos Guay Tope guay Y a partir de ahí Vemos a ver Que nos depara El futuro Pero madre mía O sea Que menudo giro De la historia Es decir Que no solo resulta Que no fue nuestro padre Sino que Nuestra madre Sigue viva Esto es un campamento De bandidos Y dale con los lobos Macho ¿Que me queréis atacar? ¿Campo de bandidos? Vamos Que cada vez lucho mejor ¿Si? Como verás así Mira, mira Mira Patada espartana Caracito más con la patada espartana Ojo Que me ha dado un empujón Ah, que me has noqueado Tengo que tocar WS ¿Quién me está dando con el arco? Vale Ahora vemos el perrito ¿Y este qué? ¿Sigue vive o qué? No, no Vale A ver Crack Un poco me voy a esquivar la flecha Y ahora prueba Mi bota Vamos ahí La verdad es que las dagas Son un poquito más rápidas Uf Las dagas Me tientan A este le salvé hace mucho Sigue aquí Sigues mirando la pared ¿No? Está medio monge Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a continuar Con nuestro cometido principal ¿Y este que sigue vivo o qué? Vale Ya no sigue vivo seguro Fobos no está disponible Vamos a ver Fobos Ah Como no está disponible Mírale Uy, que bien ha venido ahora Que bien me he subido y todo Cuidado Venga Ahí Dale candela Vamos a ver Quiero vender Un montón de cosas Vendemos esto Este lo desharé para la piedra Todos los azules los deshago siempre Vendemos 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 Resistencia elemental Daño por combate Vale De asesino lo vendemos ¿Y este que me da? Daño de asesino Vale Me lo quedo por si necesito más daño de combate Eh Chito ahí Vale Nivel 9 Nivel 9 Y esto es de nivel 10 Daño de combate Este sí que lo vendo Y este lo dejamos por si acaso Vale Y todas estas movidas Hice un hierro ¿Sirve para abrir una puerta o un cofre? Bueno Vender todo Ahí lo tenemos Tengo 14.000 de pasta Eh Y ahora vamos a grabar La espada esta que tenemos Y lo que yo no sé si puedo grabarle solo una Más de una A ver La adrenalina Más 4 de la lina Por crítico Más 3% de la lina Por impacto Yo creo que por impacto nos vendría bien Porque si cada vez que doy un espadazo o algo Me da para curarme Sería la leche Me da más adrenalina para curarme Así que le vamos a poner este Vale Más 3 de la lina Ok Y ahora mi pregunta es ¿Le puedo añadir más o cambiarle la que tiene? Me imagino que es cambiarle la que tiene ¿No? Vale Lo dejamos así Igualmente hombre Aún Como me gusta cuando hace Pues se puede ser un puñetero roedor Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por la zona? Vale Y luego vamos a venir aquí Recompensa por unos bandidos Vale Vamos a hacer estas dos misiones del tirón Y nos vamos a la principal A ver donde nos lleva Uy Tenemos que terminar esta Es verdad Es verdad Bueno Como es una secundaria Lo mismo lo hago yo aparte Vale Ahora que estamos aquí al lado Quiero descubrir Las dos zonas últimas que nos quedan Ahí lo tenemos Vámonos Vale Estos son De otra zona ¿Vale? Uh Vale ¿Estos son de una secta o algo así o qué? Vale Venga hombre Ya está bien Yo es por darle emoción Pero en realidad Les reviento Parra libre Me da tanto miedo asomarme Que espero que se me acabe la guerra Solo salgo de mi cuba Para rellenar mi copa Entonces voy al noroeste Del campo de batalla Del bosco Padre Me encuentras en el altar Ah vale Están los de la piedra Que nos decía Que abajo de un altar De uva Y no sé qué Pues ahí la tenemos Otra tablilla más Así somos nosotros Vale Pues entonces esta zona Pertenece ya No hombre Pertenece a la misma zona De Megaride Uy Me lo ponían como ¿Ves? Líder no Descubierto Megaride Ah Porque ha cambiado La historia ¿Cómo? No entiendo muy bien ¿Ves? Ahora pone que de nuevo Que está fortificado Ah porque ahora somos De los espartanos Vale Vale Megaride Ahora está tomada Por los espartanos Y sale el escudo espartano A la derecha Ok 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 Y esta zona Vale Atica está por los otros Ok 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 Por los atenienses Vale Robo un tesoro Pues dime Donde está Carac Detrás Justo Ahí está Apucha de rastreador Muy bien Muy fresquito Muy rico Vale Tenemos allí adelante La misión Que está a 200 metros Cruzando el charco En la bahía Vale Pero nos quedaba A ver rápidamente Vale Quiero ir hasta aquí Por ver esta zona de aquí Sin más ¿Sabes? No tiene mayor misterio ¿Dónde está el caballito? Te escucho Pero no te veo Aquí debajo ¿No? Venga Vamos Vamos Venga Vamos a ello Vamos a ir hasta el final De todo esto Madre mía Otro sitio en llama Loco También pasó por aquí La peste Vale Nos venimos Aquí arriba Se tira en tironina Hasta allí Muy bonito Vamos Eso por aquí Vamos a subirnos arriba Ahora aquí iremos Todo Tope rápido Fogos hijo Pisale un poquito Va Ahí Dale caña Fogos Dale caña Desfógate Ahí lo tenemos Un todoterreno Sí señor Y decía Marcus Que no me lo cogiera Menudo todoterreno Ojo No me voy a parar A mataros ¿Vale? Solo voy a saquearos Venga Uh Me llevo un arco ¿Sabes? Así como que no quiere la cosa Venga Seguimos Seguimos Como un guau Buscote Da un salto de fe Fogos Da un salto de fe Sí pero baja Por aquí abajo Que los guau Puedes subir ¿Cómo que nunca pierdes? ¿Dónde vas Anacleto? Uh Que de gente ¿no? Espera ¿Queréis jugar? Vamos a jugar ¿Queréis jugar a las flechas? Jugamos a las flechas Venga Tres contra uno Flechas Flechas Venga Que voy ganando Uh Me he curado Pero si no me curo Mira les gano igual Mira mira Que no me han vuelto a dar Si no me curo Les gano igual Pero que triunfada Venga ya está Recompensa por unos bandidos Pues así he hecho Las otras misiones Para subir al nivel 10 Y con esta Uh que ya tenemos nivel 11 Por cierto Vamos a cambiar de caballo Vamos descansa hijo Quieto 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 un momento Quieto ahí un momento Quieto aquí un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a Bueno no es una habilidad No Vale Seguimos con las mismas No se si ponerme Para curarme Un poquito mas Sabes En vez de un 25 Que un 35 O alguna habilidad nueva La de la lluvia de flechas Me llaman Me llaman Porque cuando haya 3 o 4 juntos Me los cargo del tirón Luego teníamos la de 4 a la vez O sea que disparar 4 flechas a la vez Tío Esto es la caña Pero bueno También tengo lo del asesinato Pero yo creo que vamos a ponernos más De lucha cuerpo a cuerpo Que al final es lo que Lo que más hago Me pongo de fuego Me subo la vida Escudos Lo de los escudos Vale romper los escudos Dice romper los escudos pequeños E inflige 150% de daño Asignar habilidad Vale 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 Uff Claro y si quiero utilizarlas todas Bueno de momento le ponemos por el veneno Vale o sea que es que En realidad tienes que elegir 4 Y usas esas 4 Y ya está Sin más Voy a tener que aprender alguna más de estas Porque aquí puedo poner más O sea que Estas de aquí Y estas de aquí Van a ir aquí directamente Pues no me parece justo Que tengamos 2 ramas Para 4 huecos Pero bueno Es lo que hay Vamos a cruzar Esa es una misión temporal Que sinceramente No vamos a hacer nada Caballitos Sabes nadar Pues nada hasta la orilla Venga Vamos a montar un poco Vamos a montar un poco en barquito Que hacía mucho que no montamos en barco Esos son Delfines Cuando van en manada Son delfines Si van solitarios Son tiburones Bueno Solitarios Que haya 2 Y van más despacio Van ronroneando Por ahí Llamar al barco Vamos a montar un poco en barco Aquí que pone Al borde del agua Ayúdame a encontrar a unos malditos bandidos Ofrezco una rengopensa Vale Se busca capitanes Para la campaña naval Ateniense Hunde barcos espartanos Para obtener botines Y gloria No hay muchos esqueletos De piratas En el fondo del mar Tras más a quien Haga algo al respecto Vale Todos un Con el barco Voy a reventar Con el barco Vale Vamos a ver Entonces Se puede decir Que todo el mapa De Megaride Lo tenemos resuelto ¿Verdad? Esta es una temporada Ah bueno Nos quedaba esta torre Pero bueno Ya la acabaré yo Ok Ok, ok ¿Todo resuelto? Bueno Pues vamos a ver Donde nos depara el destino ¿Y bien? ¿Mataste a tu padre? Eh No era mi padre Los dioses serán más benévolos Si solo has cometido Un padrastricidio Nicolaos me crió Y me entrenó Era mi padre Aunque tratase de matarme después ¿Y eso es mejor o peor? Da igual La tuya no es la única familia Con problemas del mundo Eso seguro Gracias Me alegro de tenerte por aquí Barnabas Es un placer ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre Está viva Barnabas O eso creía Nicolaos Buenas noticias por fin Alabada sea Hera ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento Iremos a Focida El Penor dijo Que nos encontraríamos allí Me debe dinero Y una explicación Así sea Casandra Y ya que vamos Pediremos a la Pitia Que nos ilumine Si alguien tiene Las respuestas que buscas Es el oráculo De Delfos Me lo pensaré Bien Hay reyes y reinas Que viajan hasta Focida Solo para consultar a la Pitia Puede empezar guerras O terminarlas Dicen que Sí, lo sé Pero dejemos ya De hablar del oráculo Vamos a lo que importa Sabes donde encontrar El Penor, ¿verdad? En Desembarco del Peregrino Pero lo último Que dijo Nicolaos Es que tuviese cuidado Con las serpientes Que reptan en la hierba Me parece que tendrás Que prepararte mejor El Penor es Quien debería ir haciéndolo Cuando te encargues De las serpientes Nos reuniremos En el templo de Apolo En Delfos Ay, Casandra Con tantas emociones Casi se me olvida En tu hogar Han sucedido Cosas terribles ¿Cómo? ¿Hablas de la casa vieja? Apenas se mantenía en pie Me refiero a Cefalonia Una enfermedad Se propaga por toda la isla Dicen Que comenzó en Causa Y que no tiene cura Ya han muerto muchos Malaca El sacerdote tenía razón Podemos regresar a Cefalonia Cuando quieras Solo tienes que decirlo Gracias, Barnabás Lo tendré en mente Vámonos El Penor nos debe Muchas explicaciones Bien Bien, 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 bien Créditos de Elis Se han añadido 200 créditos de Elis A tu cuenta Para gastos Vale, me parece perfecto Vale Pues lo que hablamos en su día Parece que surge efecto Los tíos se enfermaron No hay cura Y ahora toda la isla está enferma Así que sí En aquellos tiempos Era mejor matarles Pero bueno Lo he hecho hecho Y a lo he hecho pecho Decisiones que tomamos Decisiones que se quedan Entonces Vamos a ver Hay algún Claro Yo no sé si habrá aquí Alguna misión O algo O en plan Venimos a echar un vistazo No sé si venir aquí En plan Echar un vistacillo Sabes En plan A ver que te cuentan Bueno Sigamos con esta historia Forman parte del pasado Vamos a ver Entonces Tenemos que ir a Focida 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 O como se quiera que se llame Y Focida Focida O como quiera que se llame ¿Andeta? ¿Esto qué es? Imagen del día Vale Vamos a ver Focida Ah bueno Está aquí arriba Calla Vale Pues hay que ir a Focida El destino del lobo Marcamos aquí Y zarpamos Braseros Al mejor Al mejor a los braseros Has desbloqueado Por esos ataques de fuego Para el barco Acumula potencia Iña Con ataques normales Y úsala para lanzar Ataques Iños con flechas de fuego Botón derecho Más R Y jabalinas de fuego R O sea que el fuego Es la R Venga Vamos a darle Candela A esta Hay que salir del puerto Antes de poder hacer nada ¿No? Mira, mira la ballena Mira la ballena ¡Loco! Vamos allá Nos vamos a Focida A Focido Focifrinker Como se llame Como cantan Los Montepío Montepío Vamos por aquí Vale, de momento Mientras que no Nos agafa ¿Y qué? ¿Que nos vas a atacar ¿O qué? ¿En serio? Vale, vale Vale, vale Estoy aquí concentrado Intentando sacar Vamos a hacer una cosa Sí Y yo Mira Le vamos a abordar Vamos Vamos Espartanos Déjamelos a mí Que voy ¡Hija! ¿Que te has tirado de cabeza Al barco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al loro que bugueada, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, un DT más O algo ¡Que me he tirado de cabeza Al barco! ¡Que lo he atravesado! ¡Que así no puedo ganar la guerra! ¡Pero que! ¡Ja, ja, ja! ¡Que así no puedo ganar la guerra! ¡Pero bueno! ¡Sacarme de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Menudo bugueada, loco! ¡Que me he tirado de cabeza! A ver, vamos a tirar Un poco para adelante ¿No? Quiero nadar Quiero salir Quiero hacer algo Pues menudo bugueada, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Menudo bugueada, loco! Y se sabe que yo subí por las escaleras ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada ¡Eh! ¡Que bien, ¿no? ¡Dios! ¡Quiero subir a reventarles! ¡Que me he tirado de cabeza A lo arco! ¡Vale! ¡Al menos hemos ganado! ¡Que grandes somos! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada Voy a hacer una cosa Desde las profundidades Del barco abordado ¡Ojo! A ver Que se revienta el barco Se hunde Conseguiré salir ¡Ojo! Saqueo el cofre ¡Ojo! Que consigo salir ¡Ojo! Que consigo salir ¡Ojo! Que me he bugueado Con el barco ¡Hola! Que estoy en el En el barco hundido ¡Loco! Mira las profundidades En el barco hundido Que hemos hecho Fondo ¡Oh, qué grande! ¿Sigue más para abajo? No Hemos encallado Bueno, pues nada Desde el fondo Del bar Lo vamos a dejar Por hoy Nada, chavales Tomaos un descansito Que yo me quedo Aquí abajo atrapado Grabaré Quitaré el juego Volveré a entrar Y ya veremos Lo que ocurre ¡Ja, ja! Espero que os haya gustado Como rompemos El juego En el abordaje ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!